¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estoy súper contenta porque hoy os traigo el primer review en mucho tiempo. Bueno, ya os dije que a partir de ahora vamos a ir combinando los vídeos del juego con los vídeos de review. Así que bueno, espero que os encante la idea tanto como a mí y ¡vamos a empezar! El libro que estáis viendo en pantalla está editado por Panini, se titula Amigas por siempre en italiano. Y bueno, como veis la portada es muy tiny, muy colorida y bueno, en un principio parece que está muy bien el libro, ¿no? También os tengo que decir que es una recopilación de cómics, aunque en principio yo no sabía cuáles eran. Así que en este vídeo vamos a descubrir todos los detalles de este libro y además un montón de curiosidades y cosas raras, no sé, de este libro que al final me hicieron tomar la decisión de devolverlo. Creo que es la primera vez que devuelvo un producto Winx. Así que bueno, si queréis saber por qué tomé esa decisión, tenéis que ver este vídeo. En primer lugar vamos a ver cómo es el libro en sí. Bueno, tiene así como una decoración muy amarilla. Lo que no son páginas de cómic es amarillo, podríamos decir. Y bueno, el libro se llama Amigas por siempre y contiene solamente tres cómics. Aquí en la pantalla estáis viendo los títulos en italiano. Y a la derecha tenemos como una breve descripción de cada Winx. Y ahora ya empezamos por los cómics. Va en el mismo orden de la lista que habéis visto. Aquí simplemente os quería mostrar pues todo el cómic en cuestión. Tampoco me paro mucho, pero bueno, como veis este es del Butterflix. Yo viendo la portada Tainix me imaginaba que todos los cómics iban a ser Tainix. Pero no, bueno, hay uno Butterflix. Ahora vamos a pasar con el segundo cómic. Qué bueno, parece que todo va bien, ¿no? No sé si a este punto alguna persona cree que son cómics nuevos o son cómics que ya han visto en revistas. Bueno, esto lo veremos más adelante. Este cómic sí que es del Tainix, así que bueno, me alegro porque al final era lo que yo esperaba, ¿no? Del libro viendo la portada. Y ahora ya vamos al último cómic. Y bueno, deciros que este libro tiene la portada, o sea, las tapas, o como se digan, duras. Y bueno, ya veis que por dentro es todo en color. Pero lo malo que vi yo es que solo tenía tres cómics, no sé. Sinceramente me esperaba más cómics. Bueno, este veis que es del Butterflix también, así que no sé, igual la portada tenía que haber sido del Butterflix, ¿no? Porque ya que son dos a uno, pues bueno. Y con esto ya se ha terminado el libro. La verdad que es muy corto, no sé. Yo para una recopilación me esperaba, no sé, más cómics por libro, no sé, igual cinco. Bueno, en fin. Es un detalle para que lo consideréis. Ahora, a continuación, voy a desvelar todos los secretos de este libro. Y para ello necesito... Entrar en el modo espía. Si os digo que ese libro, el que acabamos de ver, es igual a cinco revistas, ¿cómo os quedáis? Lo sé, con esta cara. Pero bueno, para eso estoy yo aquí y os lo voy a explicar qué es lo que pasa con este libro. En primer lugar, el libro es bastante más pequeño que una revista normal de Winx. Como podéis ver en la imagen, pues sí, se nota bastante. Y eso hace que las páginas de cómic del libro, pues sí, sean más pequeñas. Pero bueno, vamos con otro punto. Ahora, decirme qué tienen en común estas revistas con el libro. ¿Lo habéis visto? Bien, os voy a poner la revista al lado del libro. Ahora sí que lo veis, ¿no? Yo creo que es bastante evidente. ¡Exacto! Bloom es la misma que la de la revista. Como podéis ver, solo que le han cambiado los ojos y un poquito el pelo como del moño o una cosa ahí que va más arriba. Pero es exactamente la misma imagen que la revista. Bien, ahora vamos con la otra revista que os había enseñado antes. Os la pongo para par con el libro. ¿Veis alguna similitud? ¡Exacto! Flora. Flora es la misma. Es que realmente los dibujos son los mismos. Solo que las alas de las Wings las cambian un poquito y ya está. De posición, un poco para que se acomode a la composición y ya está. O sea, es el mismo dibujo. En fin. Vamos con la tercera revista y supongo que ya sabéis por dónde van los tiros. ¿Veis alguna similitud? Yo veo aquí varias similitudes. En efecto, Estela es la misma. Es que incluso no la han cambiado las alas. Y Musa también es la misma. Solo que la han girado. O sea, la han volteado. Nada más. Así que, bueno. Ya veis que la portada de este libro es muy original. Muy original. ¿Cómo os quedáis? ¿Os habéis dado cuenta de este detalle antes de ver este vídeo? Yo la verdad es que sinceramente no. Pero aunque el libro, o sea, la portada del libro me parecía algo familiar. No había caído en este detalle realmente. Bien, como hemos visto al principio. Este libro viene con tres cómics. Yo os he dicho al principio que era un libro recopilatorio de cómics. Pero realmente cuando yo compré el libro no tenía ni idea si era recopilatorio. ¿Eran nuevos cómics o qué era? Porque en la descripción del producto en ninguna parte vi que ponía recopilatorio, nuevos cómics o algo. O sea, no ponía nada. Así que me di a la tarea de buscar estos cómics que vienen en este libro. ¿A qué revistas pertenecen? Si es que son un recopilatorio. Entonces, vamos a empezar con el primer cómic. Festa a sorpresa. Os voy a mostrar dos páginas sin más. Y luego vamos a ver a qué revista pertenecen. Bien, en concreto este cómic pertenece a esta revista, a la 139. Y bueno, como vais a ver en imágenes, os he puesto justamente esas páginas que os he mostrado en el libro. Es el mismo cómic exactamente. O sea que sí, son recopilatorios totalmente. El segundo cómic, vamos a descubrir de qué revista es. Porque pensaba yo, vale, si la anterior es de la 139, entonces el siguiente será la 140. ¿No? Tiene su lógica, ¿verdad? Bien, vamos a ver de dónde es. Pues no, resulta que este segundo cómic pertenece a la revista 144. O sea, han dado un salto de cómics bastante importante. No sé, yo pienso que realmente para un libro recopilatorio tendrían que ir los cómics uno detrás de otro, ¿no? No seguidos, no hacer saltos, porque entonces, no sé, no sigue el hilo original, no sé, bueno. No sé qué pensáis vosotros. Para mí se me hace raro que no sean seguidos, pero bueno, decidme en comentarios a ver qué pensáis sobre esto. Y no sé, hablamos sobre el tema. Ya por último, el tercer cómic es el cómic que da el nombre a este libro, Amigas para siempre. Y ahora, en este momento, estaba con la duda de, bueno, y ahora, ¿este cómic a qué revista pertenecerá? ¿A la 300? No, ya sé que no, porque no existe. Pero, claro, ya no sabía qué patrón iban a seguir para recopilar los cómics. Así que, bueno, me di a la tarea de buscar qué revista es esta. Y bueno, en este caso es la 152. Así que, bueno, parece que han metido los cómics que han querido o que les han gustado. Y ya está, sin seguir ningún orden ni nada. Porque ni siquiera es la misma transformación. Van Butterflix, Tainix, Butterflix. No sé, la verdad que estoy muy confundida. Y por último, sí, ya estamos acabando. Bueno, por último detalle, el último detalle que os quiero contar es que, como os he dicho, el libro es bastante más pequeño que una revista normal de Winx. Así que, evidentemente, los cómics van a ser más pequeños. Pero es que no solo eso. No es que sean más pequeñitos, sino que yo creo que por el formato del libro han añadido mucho más margen blanco. No sé si lo podéis ver en la imagen, comparando con la revista. Os he puesto la misma página. Si miráis los márgenes, tiene más margen el libro que la revista. No sé. A ver, entiendo porque será que no entraba todo bien y tal, pero es que queda peor aún. Y aparte, otro detalle que en cámara no sé si se va a poder ver muy bien en el vídeo, es que el libro, los colores son menos saturados que en las revistas. Y eso, a ver, realmente si comparas revista con libro, pues sí, se nota mucho. Pero si tienes solo el libro, creo que no se notaría tanto. Y bueno, con eso ya hemos terminado. Así es el libro por detrás. ¿Y qué precio creéis que tiene? 9,99. ¿Qué pensáis? O sea, 10 euros, vaya. Por 3 cómics que ni siquiera van seguidos, ¿sabéis? Son salteados. La primera vez que devuelvo un producto Wings. Es que es increíble. Pero bueno, también tiene su razón. Y bueno, decirme en comentarios a ver qué es lo que opináis. Porque creo que es un libro que cada uno puede tener su opinión y me gustaría mucho el saberla. El qué pensáis sobre él. ¿Merece la pena? ¿Os lo compraríais? Espero que de verdad que os guste muchísimo este review que hemos hecho. Que es el review de vuelta a los reviews. Si tiene ese sentido. Y bueno, muchas gracias por verlo. Y os espero a todos vosotros el domingo ahí con el gameplay épico. Porque de verdad que os va a gustar. Os lo aseguro. Pero desde ya. Porque está muy bien. Bueno, pues nada. ¡Hasta pronto!